Bueno, agradecemos la oportunidad que nos da FUNEF para ocuparnos un tiempo de esta patología que es la asbestosis, las más de las veces subdiagnosticadas. Si bien, recorriendo un poco de historia, en 1906 se le atribuye a Murray la primera descripción de una amiantosis. En este caso fue el único sobreviviente de los 11 empleados en una fábrica de cardados de amianto. Y fíjense, en 1930 ya estaban descriptos más de 75 casos de asbestosis. Y ahí, en un mismo año, se hizo un estudio epidemiológico transversal en Gran Bretaña por el incremento de hallazgos de estas patologías. ¿Y qué es la asbestosis? Es la enfermedad por inhalación, la neumoconiosis, causada por la inhalación del polvo de amianto. En realidad, hay más de 30 tipos de amianto, pero el que predomina es el crisotilo o asbesto blanco, que tiene una forma serpentina, que es la del lado de la izquierda, que es más larga. Luego los anfíboles, que son fibras rectas, las que se ve a la derecha, crocidolita, la actinolita, amosita, antofilita y tremolita. Los dos primeros y subrayados son los que con más frecuencia agreden al aparato respiratorio. ¿Y qué nos habla la Organización Mundial de la Salud de esta patología de exposicionamiento? Que la realidad es que hay unos 125 millones de personas expuestas aún hoy a asbesto en su sitio de trabajo. Más aún se calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son a causa del asbesto. Y además se calcula que varios miles de muertos son atribuibles a exposición doméstica del asbesto. A pesar de que en nuestro país, desde el 2001, está prohibida la utilización e importación de amianto, la exposición persiste. Porque claramente está presente en muchos edificios antiguos, en muchas cintas de freno, como ya veremos enseguida. Y la característica, además, es que esta biopersistencia que tiene este producto, hace que la exposición persista y la patología aparezca hasta 20 años después. Esto se llama latencia. El desarrollo de la enfermedad, en muchos casos se hablaban que dependían de la magnitud, respecto de la exposición, de la magnitud y duración de exposición. Uno habla de el límite máximo permisible de exposición laboral, que sería de 40 horas semanales. Y este límite máximo permisible, que en nuestro caso es de 0 a 1 fibra por metro cúbico, sin embargo, en otros países es lejos inferior. A pesar de eso, de lo que hablábamos de la magnitud de exposición que daría lugar a la enfermedad, en el consenso de amiantosis en el 2015, se insistió en que a una dosis baja de exposición pueden dar lugar a aparición de amiantosis. Claro, respecto del huésped, existen predisposiciones. Tal es el caso en los fumadores. La mayor parte de las fibras inhaladas, esto respecto a la etiopatia o genia, son expulsadas por el sistema mucocilia, por la espectoración y la tos. Pero, parte de ellas, y justamente por esta extremada delgadesi de las fibras, pueden llegar al instaticio generando, en este caso, la activación macrofágica con liberación de citocinas que desencadenan esta infragnación y fibrogénesis en el paréntema pulmonar. Dijimos que hay diferente tipo de exposición. Claro, la ocupacional, que, como dijimos, en algunos países, la exposición laboral existe porque no está prohibido. Y lo mismo que la extracción. Existe también una exposición doméstica y medioambiental. Respecto de la exposición ocupacional, desde su extracción en la minería hasta la industria de fibrocemento, hilandería y tejeduría de amianto, con las que se desarrollan los guantes, los deslantales, luego en la fabricación de aviones y mecánica automotriz, las operaciones de calderas, operadores de calderas. Siempre acuérdense que la definición de amianto o asbesto es indestructible del término griego y esto se refiere a la característica que tiene estas fibras de la ductilidad, la resistencia al calor, a la fricción, incluso a la destrucción por ácidos o álcalis. Lógicamente, esto generó un desarrollo, en la época del desarrollo industrial, en un crecimiento exponencial en su uso, de allí la omnipresencia actual de este agente de riesgo. Actualmente, nosotros hablamos en los trabajadores en la construcción, porque esto está presente en el fibrocemento, también en electricistas, trabajadores del ferrocarril, trabajadores de astilleros, y esto nuevamente, tanto en la construcción naval como en el desguace. Trabajadores que retiran amianto. Hoy hay una técnica de desamiantado, esto lo hacen ingenieros expertos en el tema. Otra exposición que en nuestro medio existe es la gente que trabaja en demolición. Y luego la gente que hace mantenimientos de edificios, ¿no? Si uno puede ver estas tuberías que están envueltas en cintas de amianto, estas partículas que se van desgastando y desprendiendo, son justamente las que esparcen estas fibras tan tóxicas. ¿Dónde puede haber posibilidad de exposición doméstica? Hay muchos productos que se usan con frecuencia que tienen cartones duros con amianto. Secadores de pelo, centrífugas, lavavajillas, refrigeradores, soportes de calor que se hacían antes en unas planchuelas a los fines de ponerlos ponerlos sobre la onmaya y que no se quemara la comida. Esto todo previo, obviamente, al microondas, ¿verdad? Los productos textiles, guantes, delantales, mantas inífugas y lo que sea calderas, tuberías y mamparas presentes en edificios, ¿verdad? También hay una exposición ambiental y esto pasa en la proximidad de astilleros o en lugares donde todavía se hace en extracción y gente en demolición, como dijimos antes, o accidental, tal fue el caso de las Torres Gemelas, donde hubo seguimiento estricto, no solo de las personas que ha auxiliado, sino aquellos que tuvieron ocasionalmente, este ataque terrorista y fueron por proximidad a él, esta inhalación accidental. Y luego la proximidad a entierros inapropiados. En muchos lados, estas sustancias, estas partículas de amianto que se extraen, fíjense, a la derecha abajo se ve la condición indumentaria que deben llevar estos trabajadores y luego el producto como se debe separar. Ahora, cuando uno ve estos trabajadores así expuestos, con esa protección, me recuerdo un caso de una mujer de 56 años que casualmente por una radiografía de toras aparece en placas pleurales, ella en realidad había lavado la ropa de su padre y su hermano en el ferro, que eran trabajadores del ferrocarril, la ropa de trabajo traía fibras de amianto. Pero claro, la patología por inhalación de amianto no se limita al amiantosis, que es la que vamos a ver, estamos desarrollando ahora, sino también a los derrames pleurales, que en general se llaman patología benigna de pleura, es a veces el que más frecuentemente aparece, antes de los 10 años pueden aparecer, a veces no requieren punción y también suelen ser recurrentes. El derrame, el engrosamiento pleural y las placas pleurales. Las placas pleurales, es bueno decir, que suelen respetar los senos costofrénicos y vértices. También los engrosamientos pleurales, que cuando son muy significativos, afectan la mucha sintomatología. Luego las neoplasias, lógicamente, el mesotelioma pleural y el cáncer del pulmón. Y las otras localizaciones de derrame pericárdico, mesotelioma y mesotelioma peritoneal. En este caso estamos refiriéndonos concretamente a la bestosis, que es la patología intersticial por inhalación. Bueno, acá tenemos que hay criterios mayores y criterios menores de agnóstico. Los criterios mayores imprescindibles son la historia concreta de exposición y en esto nos referimos a exposición laboral, ambiental o doméstica. Así es que mientras más detallada sea esta historia clínica, más nos aproximaremos a un diagnóstico. Tiene que haber un tiempo de latencia eficiente, ¿no es cierto? Y en esto hay variabilidad de criterios. Hay autores que hablan lo menos cinco años y hasta más de 30 otros autores, ¿no es cierto? Es decir que amplia esta brecha. Luego tenemos que haber comprobado por radiología o tomografía de alta resolución las lesiones de intersticio pulmonar. Los criterios menores serían la funcionalidad, el deterioro de la capacidad vital forzada o de la DLSO, las acropaquías, que suelen ser menos frecuentes todavía que en fibrosis, y los crepitantes bilaterales. Bueno, ¿qué rol lleva aún la radiografía de tórax convencional? Bueno, se sigue usando, de hecho a la derecha tenemos la lectura que exigen hacer un experto lector en OIT. Y las características de expresión en esta placa son las opacidades irregulares, a diferencia de la silicosis que son redondeadas. Y respecto a su tamaño se denominan entre S, T y U, y a su profusión de 1 a 1 o de 1 a 3. Y también se menciona, si está en los lóbulos superiores, medios inferiores. Pero claramente tiene baja sensibilidad y especificidad. De hecho, solo aproximadamente un 10 a un 20% de aquellas asbestosis corroboradas por anatomía patológica han tenido, han sido informadas como normales las radiografías de tórax. Para eso, con el advenimiento de la tomografía de alta resolución, se ha facilitado su lectura. Y acá tenemos hallazgos clásicos como es la afectación reticular intralobulillar, el engrosamiento de los septos interlobulillares, las opacidades lineales subleurales, panal de abeja que no es tan frecuente como en fibrosis, y la afectación bilateral y periférica. En este caso, tenemos una atelectasia redonda, que es nada más ni nada menos que el repliegue pleural que engloba parte del parénchima. Este fue un hallazgo radiológico estudiando un aneurisma de aorta, y agradezco al doctor Alberto Marangoni, quien le proporcionó esta tomografía. Y cuáles son los criterios radiológicos para el diagnóstico de atelectasia redonda, según la resolución 07 del Ministerio de Trabajo de España. Son opacidades redondas, entre 2 a 7 centímetros de diámetro, de base localizada en pleura. Luego hay una presencia de líneas curvilíneas que se extienden hacia la zona iliar, que es el signo denominado cola de cometa. También vamos a encontrar engrosamiento de la cisura interlobar. La patología clásica, subpleural, de tipo intersticial mencionada recién. Y en este otro caso, el compromiso de asbestosis con engrosamientos pleurales, con mayor compromiso izquierdo. Entonces, ¿cómo arribamos al diagnóstico de una asbestosis? Imprescindible contar con esa historia clínica detallada respecto de la exposición de cualquiera de sus tipos. La sintomatología en realidad es inespecífica, puede tener disnea progresiva, tos, en caso de ser fumadores a veces la tos es productiva, los hallazgos mencionados radiológicos y tomográficamente, los hallazgos funcionales, ya sea con capacidad vital forzada por espirometría, volúmenes pulmonares y la difusión de DLSO. Luego tenemos la opción, cuando se puede hacer un lavado bronquio al violar, podemos detectar los cuerpos de asbestos o ferroquinosos que, en realidad, pueden estar presentes aún con toras normales, y en ese caso no indican enfermedad, sino exposición a miento. Claramente, si tenemos tomografía sospechosa y encontramos los cuerpos de asbestos en el lavado, y más aún tenemos alguna placa pleural que son patognomónicas de posición a miento, el diagnóstico se ha facilitado y confirmado. Algunas características que nos diferencian de la fibrosis pulmonar idiopática es que la acropaquía no es tan frecuente, la progresión es más lenta, asimismo el compromiso funcional, los detalles del ataque que vimos, y contar que la panalización y vidrios meridados son menos frecuentes que en las otras patologías. Y también el cuerpo de asbestos en el lavado bronquio al violar. ¿Qué influencia tiene el tabaquismo? Bueno, sabemos que el fumar per se altera la estructura del parenquima pulmonar, de modo que es bien reconocido, y desde 1995 Chuck lo describe, que el fumar aumenta la posibilidad de retener fibras de amianto, en especial las cortas, tanto en vía aérea como en parenquima. De allí que es frecuente en el fumador encontrar un compromiso funcional mixto. Ambas exposiciones comprometen más rápidamente también la transferencia gaseosa. Obviamente, este tipo de pacientes, lo ideal y en muchos países desarrollados se hacen, screening tomográfico de baja exposición radiológica, investigando cáncer de pulmón, para prevenir el cáncer de pulmón, no diagnosticarlo precozmente, mejor dicho. ¿Cuál sería el manejo y pronóstico de estos pacientes? Bueno, en primer lugar saber que tanto estas enfermedades profesionales como ambientales generan la posibilidad de un reclamo, sobre todo en países donde esto está claramente expuesto. Lamentablemente en nuestro país la ley nos exige, nos posibilita hacer un reclamo de causa ocupacional hasta dos años después del cese laboral y el inicio de la sintomatología del trabajador. Con lo cual, en estas enfermedades de larga latencia, es prácticamente imposible acceder a un reclamo justo. Pero sí es importante que la persona conozca la etiología, especialmente porque puede seguir expuesto y desconocer que está trabajando con ambiental. El caso de demoliciones es más común, pero también en mecánicos de auto. Entonces, la necesidad de informar las características de estas afecciones y especialmente si se trata de un fumador, alentarlo en la cesación. Asimismo, la prevención de cualquier infección agregada que pueda agravar su estatus respiratorio, tal es el caso de la vacunación antigripal y antineumocóxica. ¿Qué queda pendiente en estas afecciones? Bueno, muchas cosas, pero básicamente, y en el mundo se está ocupando y la organización del trabajo también lo ha hecho, sustituir estas fibras no fue tan fácil. Una de las sustituciones fueron las fibras de vidrio. Lamentablemente, las características de las fibras de amianto hacen muy difícil de su reemplazo. Y lamentablemente, el uso de fibra de vidrio tampoco está exenta de riesgos al aparato respiratorio. Entonces, el reconocimiento de los riesgos permitiría prevenir la exposición a asbestos en cualquiera de sus formas. Me refiero a la exposición ambiental, laboral y doméstica. Lógicamente, el difundir de qué se tratan estas afecciones puede arribar a un diagnóstico precoce. Por otro lado, sería interesante crear un registro de expuestos en el pasado y en la actualidad. Y esto es especialmente para organizar seriamente la vigilancia médica en los expuestos. Nosotros carecemos de estos registros. Otra situación es el desamiantado. ¿Y qué se hace con esos desechos peligrosos? A la derecha vemos, acorde a la ley vigente, cómo debe embalarse el amianto extraído y cómo debe advertirse su presencia para evitar riesgos. ¿Cuáles serían los mensajes para llevar? Bueno, entiendo que tenemos una deuda en nuestro medio porque a nivel mundial esto es una enfermedad absolutamente preocupante. Tiene relevancia no solo en el trabajador, sino en la exposición ambiental, es decir, que afecta a la población general. La característica de biopersistencia, es decir, la latencia de estas enfermedades que tal vez se expusieron hace muchos años, entonces el reconocimiento de este interrogatorio puede arribarnos a un diagnóstico en una patología de intersticio o en un derrame o en un cáncer de pulmón que lo estamos vinculando o únicamente al tabaco y mucho más aún nos debería hacer sospechar cuando estamos frente a un no fumador. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.